Hola familia, bienvenidos a nuestra huerta llamada Green Day, hoy les voy a mostrar como han evolucionado nuestros procesos de hacer una pequeña huertita en casa y vamos a listar la tarea para el próximo viernes, entonces vamos a empezar, los abocados, miren, ya están colocándose negritos o cafés, es decir que ya les faltan más o menos dos semanas para empezar a reventar, miren, ahí va, no hay que quitarles la pielecita, ellos solitos hacen su tarea, ahora les voy a mostrar aquí la fresa, ahí la cámara no alcanza a ver pero ya se están armando los puntitos, ya se están armando los puntitos y yo hice dos fresitas, entonces una ya la pasé para acá, para una, ¿se acuerdan del sustrato que hicimos? con los desperdicios orgánicos, con las pescaritas de huevo y con tierra, ahí la puse para que sea una fresita muy nutrida, la otra estoy esperando que empiece a reventar un poquito más, entonces la dejo por acá, ahora les muestro acá la papa criolla, si ven la papa criolla ahí, si se ve bien, como ha crecido nuestra papita criolla, ahí ya está sacando sus hojitas, entonces ya está echando raíces, está echando plantitas para hacer una rica y grande y grandes papas criollas, y por acá, ¿se acuerdan que yo había sembrado una papa en tierra? miren, ya ahorita la meto a su casita, miren las raícitas como van, no se les olvide que tiene que parecer un octopus, para que, pero hay que ponerle una materita solita porque la puse con brócoli y se pueden enrollar las raíces, esa es otra tarita que debo hacer, y para hoy teníamos que tener listas, vamos a correr esto por acá, las semillitas de tomate, miren, tocaba deshidratarlas, separarlas y mantenerlas hidratadas para que empiecen ellas a hacer su proceso, entonces yo que voy a hacer, voy a dejarlas una semana más porque el viernes, y este viernes, hoy ya estamos a lunes, vamos a aprender a sembrar las plantitas, las semillitas de tomate, entonces necesitaremos las semillitas, no recién sacadas, no solo bien que deben tener, aunque sea esta semanita de estar expuesta a la luz, al viento, al sol, deben tener tierra, tierra y otra materita, no necesitaremos mucho para empezar, sembraremos dos semillitas, entonces la podemos hacer en un huequito de las cajitas de huevo, o en un cascarón de huevo, o en un vasito transparente, tierra y agua, y nuestras manitas porque nos vamos a untar, y vamos a revisar el abocados diary, el viernes lo vamos a revisar, vamos a revisar cómo van las papas, tanto las de agua, como las de tierra, vamos a revisar la fresa, vamos a revisar las papitas, los abocados, vamos a revisar todo cómo va, para mirar qué debemos corregir, qué debemos cambiar en nuestro proceso de sembrar, listo amiguitos, esto era un video, era para avisarles la tariguita del viernes, bye bye.